hola mundo en esta ocasión os vengo a presentar el curso de encriptación punto a punto y securización de nginx con cloudfair mi nombre es andré garcía cuadra y aquí podéis ver mi perfil me dedico a la programación sistemas inteligencia artificial aplicada cloud computing en general tengo un perfil bastante dinámico y me encanta ver la visión más allá de un área específica de conocimiento aquí tenéis mi perfil de linkedin y podéis sentiros libres de escanear allá cuanto queráis actualmente trabajo en la universidad carlos tercero de madrid en el desarrollo de investigador así como en actividad de empresas privadas por ejemplo en el banco bbva entre otros cualquier cosa sugerencia mejora o consulta que requiráis acerca del curso podéis hacerlo a través de la plataforma de open webinars siempre y en esta ocasión para este curso vamos a necesitar los siguientes requisitos en este caso conocimientos de creación y gestión de nginx servidor engines activo es decir un servidor en el cual podamos gestionar los sitios que están disponibles y un dominio público de icann y un email un email vale cualquiera de hotmail de gmail de yahoo o de torr para aquellos que seáis más valientes en el índice es muy simple tenemos la introducción a cloudfair los certificados e interconectando nginx con cloudfair en la primera parte abarcaremos una introducción meramente la aclaratoria para ubicarnos en el contexto en la segunda instancia en certificados lo que veremos será la teoría que hay detrás de lo que vamos a hacer teoría laxa no vamos a entrar en detalles sino a conocimiento funcional que podemos aplicar y por último vamos a tener la interconexión de nginx con cloudfair vamos a la gestión de estos sistemas para que funcionen bien entre sí los objetivos de este curso son aprender a crear un certificado más allá de lo que podamos saber actualmente sino en distintas plataformas y su funcionamiento aprender las diferencias entre los distintos tipos de certificados ya que no es lo mismo certificado simétrico que uno asimétrico ni muchísimo menos los tipos de encriptación sobre todo los enfocándonos en lo que vamos a utilizar los métodos de securización de nginx que hay muchísimos y son muy vastos pero nos vamos a centrar en los de encriptación punto a punto o aquellos funcionales que realmente nos vayan a aportar conocimiento inmediato resolución de errores con nginx que no va a ser muy avanzada va a ser laxa pero nos va a ayudar a seguir el tutorial y poder continuar en caso de que tengamos cualquier tipo de avería y por último configurar una conexión segura https sobre ssl tls 1.3 punto a punto sobre nginx hasta aquí este vídeo de encriptación punto a punto de nginx con cloudfair si quieres seguir aprendiendo más sobre esta tecnología sabes que puedes hacerlo clicando el botón inferior y accediendo a a los nuevos cuentos de web.